Y una intensa tormenta eléctrica con vientos de más de 80 millas por hora desató un tornado que hirió a varias personas y causó severos daños a viviendas en el oeste de Michigan, dijeron las autoridades. El Servicio Meteorológico recibió reportes de que un par de edificios se habían derrumbado parcialmente y que la tormenta derribó numerosos árboles y postes del tendido eléctrico. Varios vehículos quedaron volteados en el estacionamiento de un concesionario. Residentes de un complejo de condominio estaban entre los desplazados en Iowa. También se reportaron varios tornados y al menos dos viviendas fueron dañadas luego que una línea de tormentas fuertes pasase por el centro de este estado.